Maitei, Xerera, Luis Chiruso, junto con mi compañero Santiago Góngora, les vamos a presentar los avances que hemos tenido en nuestro proyecto sobre experimentos de traducción automática guaraní-español. Nosotros somos investigadores de la Universidad de la República Uruguay. Somos investigadores que trabajamos en el área de procesamiento del lenguaje natural, o PLN. ¿Qué es el PLN? Es un conjunto de técnicas que tiene el objetivo de lograr que las computadoras puedan entender, interpretar o generar el lenguaje humano. Y muchas aplicaciones de este estilo se han vuelto de uso cotidiano, como los buscadores de información, los reconocedores de habla, los sistemas de traducción automática, o los sistemas que contestan preguntas automáticamente. ¿Qué necesitamos para construir un sistema de PLN? Los sistemas que se usan hoy en día se basan principalmente en tener una gran cantidad de datos. En nuestro caso, eso significa tener mucho texto. Estos datos son utilizados para construir modelos matemáticos o estadísticos que intentan resolver el problema que queremos. Y para eso es importante definir una medida de performance o desempeño que nos diga si el modelo que construimos está haciendo las cosas bien. Decimos que estos sistemas aprenden a realizar una tarea a partir de ahora muchos datos, o sea, muchos ejemplos. Y esto se conoce como aprendizaje automático. Consideremos, por ejemplo, que queremos construir un sistema de traducción automática entre el guaraní y el español. En este caso, los datos que necesitamos son textos en guaraní y español, con la característica de que estos textos se tienen que corresponder. Decimos que es un corpus paralelo o un corpus alineado. Los modelos matemáticos a construir pueden ser, por ejemplo, redes neuronales u otros modelos estadísticos. No vamos a entrar mucho en detalles de esto. Y las medidas para saber si el sistema construido funciona correctamente son fórmulas matemáticas que comparan las oraciones generadas por el sistema y las oraciones consideradas correctas, o de referencia. Y ven qué tanto se parecen o qué tan lejos están unas de otras. Dos de estas métricas muy utilizadas para la traducción automática se denominan BLUE y CHAR-F. No detallaremos cómo se construyen, pero luego veremos algunos ejemplos. ¿Y cómo entrenamos nuestros sistemas? Necesitamos realmente una gran cantidad de texto, un gran volumen de texto paralelo. ¿Con qué dificultades nos encontramos? Para un puñado de idiomas del mundo existe una buena cantidad de recursos lingüísticos, por ejemplo, para el inglés o para el español. Contando con que la precisión de los sistemas se basa en el tamaño y la calidad de los corpus utilizados, para estos idiomas el funcionamiento de los sistemas de PLN en general es muy bueno. Pero la realidad es muy distinta para la mayoría de las lenguas del mundo, ya que no existen tantos recursos digitales disponibles y procesables como para poder hacer módulos matemáticos robustos. Acá aparece el concepto de Low Resource Language, o idioma de bajos recursos, que no se refiere a recursos monetarios o financieros, sino que existen escasos recursos lingüísticos digitales aprovechables para el procesamiento del lenguaje. El interés en trabajar para estos idiomas generando recursos, herramientas, datos, etc., está creciendo muchísimo, en particular la ACL, que es la asociación más importante de investigadores de PLN a nivel mundial, propuso que su tema especial para el año 2022 sea la diversidad lingüística, y con especial énfasis en idiomas de bajos recursos e idiomas en peligro. A continuación les voy a comentar acerca de los trabajos que hemos estado realizando para el idioma guaraní, en particular tratando de construir un traductor automático guaraní español. El primer trabajo que realizamos fue la construcción de un corpus paralelo, un corpus que tuviera pares de oraciones en guaraní y en español, de forma que las oraciones se correspondieran. Este trabajo lo hicimos con mi colaborador Gustavo Jiménez Lugo, de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná. Nuestro objetivo era encontrar la mayor cantidad de oraciones posible, por lo que obtuvimos contenido de la web. La cantidad de texto en guaraní con traducción en español que encontramos en la web no fue muy grande, pero al menos logramos encontrar sitios de noticias, en particular ABC Color, y sitios de blogs, en particular el sitio de lengua guaraní, y otros sitios donde se podían encontrar, por ejemplo, cuentos y fábulas en guaraní con sus traducciones. A veces la traducción se podía obtener siguiendo un link, o a veces estaba la traducción en la misma página. De todas maneras, luego de obtener las traducciones a nivel de documento, era necesario realizar cierto procesamiento para obtener las correspondencias a nivel de oraciones. Para esto intentamos dos técnicas. La primera fue una técnica automática que se basaba en encontrar las frecuencias de combinaciones de letras en las oraciones, pero no funcionó muy bien. A la izquierda se puede ver la evaluación de este enfoque, donde lo verde indica las oraciones que se corresponden perfectamente, y solamente llegaban a un 64%. Por lo que realizamos una segunda etapa donde corregimos manualmente las alineaciones, y con esto logramos una mejor calidad, que es lo que se ve del lado derecho, donde más de un 84% se corresponden perfectamente. Estos son los datos del corpus que construimos en este primer proyecto. En total unos 14.000 pares de oraciones, que contienen unas 228.000 palabras en guaraní, y 336.000 palabras en español. Esto es un buen comienzo, pero sabemos que los sistemas de traducción que andan realmente bien suelen tener muchos millones de palabras. Y al analizar el contenido de las oraciones, ya comenzamos a ver posibles problemas. Aquí hay unos ejemplos de varios oraciones en guaraní y en español. En el primer caso, la oración parece estar en guaraní oficial paraguayo. Sin embargo, en los siguientes casos, se nota cierto nivel de mezcla y uso de préstamos. En el segundo caso, o renunciata, tiene el préstamo de la palabra renunciar adaptado al guaraní. Y en el tercer caso, directamente aparecen otros préstamos de sustantivos del español. Recordar que estos son ejemplos de texto tomados de la web. En este caso, nosotros no escribimos ninguno de los ejemplos, sino que es texto extraído de internet y representa ejemplos de uso real de la lengua. Pero se nota que hay variaciones interesantes. Este año hubo un avance interesante, ya que se realizó un workshop sobre el uso de PLN para lenguas indígenas de América. Y junto con este workshop, se hizo una convocatoria internacional, lo que se conoce como un share task, para construir traductores automáticos que tradujeran del idioma español a varias lenguas indígenas de América. Este workshop fue organizado por Manuel Mager de la Universidad de Stuttgart. Nosotros colaboramos con nuestro corpus de guaraní español y además nos pidieron que tradujéramos un conjunto de 2.000 oraciones en español para realizar la evaluación de los sistemas que se presentaran. La idea fue traducir estas mismas 2.000 oraciones a todos los idiomas de la competencia, como el quechua, el aymara, el náhuatl, y también al guaraní. Nos contratamos con una traductora profesional paraguaya, Perla Álvarez, que realizó la traducción de las oraciones al guaraní oficial paraguayo. Se presentaron varios equipos internacionales que crearon varios sistemas para todos los idiomas. A modo de resumen, podemos ver aquí los resultados que los distintos equipos obtuvieron para traducir del español al guaraní. El sistema que les fue mejor obtuvo 8.92 de medida blue y 37.6 de medida char f. Eso es lo que está en la tabla de la izquierda. La tabla de la derecha es otra variante de la competencia donde podían entrenar con menos datos y ahí a todos les fue un poquito peor. ¿Pero qué representan estos números? ¿Es 8.92 o 37.6 algo bueno o malo? Bueno, sobre la segunda medida que es char f no tenemos una buena forma de comparar, pero sí podemos dar una idea de lo que pasa con la medida blue. Es una medida que va de 0 a 100, donde si uno obtiene 100 es que obtuvo la traducción perfecta para todas las oraciones. Y obviamente es muy difícil, yo diría imposible, obtener un 100%. Pero, por ejemplo, los mejores sistemas de hoy en día para el par inglés-alemán obtienen un 35% de medida blue. Y los mejores para el par inglés-francés obtienen casi un 46%. Obviamente no se puede comparar pares distintos de idiomas, pero sí podemos aventurar que un valor de menos del 9% de blue indica que tenemos muchísimo camino por recorrer antes de obtener buenas traducciones automáticas. Lo mismo ocurrió con los sistemas que traducían a las otras lenguas. Y en general, todos estuvieron de acuerdo que la falta de datos es el problema principal a enfrentarse. Notar entonces, en lo que conté hasta ahora, que tenemos dos corpus paralelos con características bastante diferentes. El que hicimos originalmente, llamémosle corpus 2020, de textos extraídos de la web, que es un poco más grande, aproximadamente unas 14.000 pares de oraciones, y otro que está traducido a mano a partir de oraciones en español, hecho a propósito para la competencia de Américas NLP. Es más chico, aproximadamente unas 2.000 oraciones, y se ha usado solo con fines de evaluación. En paralelo, nosotros estuvimos trabajando en otra forma de poder utilizar los datos que tenemos de una manera más eficiente para poder mejorar un poquito los resultados. Decidimos intentar aprovechar las características del guaraní, que es un lenguaje polisintético aglutinante con una morfología muy rica, y surgió la pregunta de si podríamos extraer información interesante de la morfología para mejorar las traducciones. Este trabajo lo realizaron dos estudiantes de grado, Janina Borges y Florencia Mercante. En este trabajo se construyeron dos herramientas. La primera es un detector de verbos. El sistema toma una oración como y detecta que en esa oración hay un verbo y es Luego tenemos un segundo sistema que toma ese verbo y lo analiza descomponiéndolo en sus atributos morfológicos, como que es de primera persona en el singular y está negado. Entonces acabamos de construir diferentes sistemas de traducción automática, pero en vez de presentarle los verbos tal cual están escritos, los transformamos de diferentes formas para poder incluir explícitamente la información morfológica. Hicimos cinco experimentos distintos. El primero es sin cambiar nada, dejando los verbos como están, y luego cuatro maneras de reescribir ese verbo como combinaciones de atributos morfológicos que fueran más fáciles de procesar por un sistema automático. Llegamos a la conclusión de que es posible usar la información morfológica para mejorar los resultados, pero no en todos los contextos. El resultado de la izquierda es el caso base sin usar ninguna información morfológica. El sistema llega a un 17.4% de medida blue y el mejor sistema con atributos morfológicos llega a un 20.3% de medida blue, obteniendo una mejora interesante. A primera vista parecería que estos resultados son mejores que los ordenidos por la competencia de Américas en el PI. Pero cuidado, hay dos diferencias muy importantes. En primer lugar, estos resultados son en la dirección guaraní-español. O sea, el sistema intenta pasar de una oración en guaraní a una oración en español, y en Américas en el PI era al revés. En segundo lugar, las oraciones sobre las que estamos calculando esta medida blue son oraciones del corpus 2020, el primero que les expliqué, que contiene artículos de noticias y blogos, y no el corpus de las oraciones de Américas en el PI. Las características de estos dos corpus son muy diferentes y eso explica en parte los números muy diferentes. Además del análisis morfológico, otro experimento que realizamos para fortalecer la traducción automática fue el uso de vectores de palabras. ¿Pero qué son estos vectores de palabras? Bueno, los vectores de palabras internan modelar el significado de las palabras según el contexto en el que aparecen. Por ejemplo, en estas dos oraciones, el otoño es una de las estaciones del año y el verano es una de mis estaciones favoritas, podemos ver que otoño y verano aparecen en contextos similares. Por lo tanto, los vectores que representen a las palabras otoño y verano van a estar cerca. O bueno, van a estar más cerca de lo que estarían con respecto a vectores que representen otras palabras, como por ejemplo hamburguesa. Entonces para esto expandimos el corpus paralelo que previamente les presentamos y además recolectamos una serie de tweets en guaraní. ¿Cuántos? Bueno, más o menos 9000. A esto le agregamos la Wikipedia, que cada día crece más, el libro de Mormón y la Biblia. Todo texto en guaraní. Acá podemos ver, por ejemplo, uno de los modelos de vectores de palabras, cómo logra agrupar diferentes palabras que están señalizadas con un color según la categoría a la que pertenece. Hacia arriba, por ejemplo, tenemos los colores, hacia la derecha en negro tenemos las fechas, en el centro podemos ver países, etcétera. Acá vemos cómo le fue a los modelos de traducción que utilizaron estos vectores de palabras. Podemos ver que en el caso de guaraní español, la tabla de la izquierda, el experimento 1 que usó vectores de palabras fue el que obtuvo el resultado más alto. Si lo comparamos con la información morfológica que fue el experimento presentado anteriormente, vemos que son superiores. Mientras que el experimento con vectores de palabras obtuvo 22,64 en la medida blue, la información morfológica logró tener un 20,30% de medida blue. En el otro sentido, desde español a guaraní, vemos que también tiene una muy buena performance estos modelos. Mejora con respecto a no tener vectores. Sin embargo, podemos ver que al evaluarlo sobre el corpus de América CNLP, esta performance decrece drásticamente. Esto tiene que ver con la naturaleza de los textos que están en cada uno de los corpus de testing, tanto en el de TES 2020 como en el de América CNLP. Acá podemos ver algunos de los ejemplos de traducción desde guaraní a español. En la primera columna tenemos la referencia en guaraní, en la columna del centro la referencia en español. Es decir, qué era lo esperado. En la última columna lo que tenemos es la predicción que realizó el modelo. Como pueden ver, en algunos casos el modelo acierta de buena manera y en otros tiene unos errores bastante gruesos. Por último, como decíamos previamente, observamos que hay una gran diferencia de performance al evaluar nuestros modelos de traducción sobre diferentes conjuntos, sobre diferentes corpus. ¿Por qué pasa esto? Bueno, el texto que usamos para entrenar estos modelos vienen típicamente de sitios de noticias. Por lo tanto, es esperable que en el corpus 2020 los resultados sean mejores. Además, resulta que el lenguaje empleado en estas noticias se aleja un poco del guaraní oficial, teniendo bastante mezcla con el español. Por otra parte, en el corpus de América CNLP obtuvimos una gran baja de los resultados, llegando a tener casi 25 puntos menos en la media char F. Creemos que esto se debe a la gran diferencia que hay entre la naturaleza de los textos de noticias que usamos para entrenar y la naturaleza de los textos de Américas en el PIB, que, entre muchas otras cosas, tienen transcripciones de llamadas a emergencias de 911. Estos textos además fueron traducidos por una traductora buscando utilizar el guaraní oficial, es decir, hay una intención de utilizar el guaraní más puro posible, casi sin intervención del castellano. Por lo tanto, en futuras investigaciones lo que vamos a querer hacer es entender cómo afecta la frontera entre el guaraní y el castellano propiamente dicho para este performance de los modelos de traducción. Así que eso es todo, muchas gracias.